No te salgas de mis brazos, sigue echada sin la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como llena No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos, sigue echada sin la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti amor Amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tu dulzura y fortaleza tu Manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Como olvidar como Como olvidar los enfados como Como cumplas las promesas como Como guías nuestros pasos cada día Enséñame 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 A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tu dulzura y fortaleza tu Manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Como olvidar los enfados como Como cumples las promesas como Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tu dulzura y fortaleza tu Manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor Caminando por la calle una carta levanté En el interior dos niños se empezaban a querer Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez Como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré Yo no sé si sirven de algo, seis o tarde ya lo es Para que nadie las viera me trataba de esconder Cuando al fin dieron conmigo castigado y sin comer No importa si tú me miras Yo me he cubierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano y no me atrevo todavía Y de pronto llega el viento a tocar en mi balcón El silencio sabe estrellas, las estrellas El reloj El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver Si solo sea un momento, un instante puede ser No importa si tú me miras Yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano y no me atrevo todavía Todavía Música No importa si tú me miras No importa si tú me miras Yo me convierto en un rey Azul Me hice una promesa hace unos días Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano y no me atrevo todavía No importa si tú me miras Yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano y no me atrevo todavía No importa si tú me miras Si tú me miras Yo me convierto en un rey azul Me miras Yo me convierto en un rey azul No importa si tú me miras No importa si tú me miras No importa si tú me miras Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentía Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer Me sabe ayer Pero o no cesan por ti Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de jambres Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, a la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé con el mar donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detectiva La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer Para hacer que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a abandonar Un musigrama viviente Ah, me entiende Me tantea Ah, se siente Coquetea Se evapora Y yo que sé con el mar donde vive Y yo que sé con el mar donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del rumbo 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 Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Y quien te crees que eres tú Siempre tú Siempre es igual Siempre está todo mal Y quien te crees que eres tú Siempre es tú Siempre es igual Siempre está todo mal Y quien te crees que eres tú Siempre es tú Siempre es igual Siempre está todo mal Ah, me entiende Me tantea Se siempre es tú Siempre es tú Siempre está todo mal Se evapora Y yo que sé no te va donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Y yo que sé yo no soy detectiva Y tu mamá, mi siempre es igual, y yo quiero ser que no soy de ti, la paz de mamá, mi chica de uno, mi chica de uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Danaga No te salgas de mis brazos, sigues echadas sin la yerba Quiero andarte paso a paso, si recorrerte como llena No te salgas de mis brazos, que Y hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos sigue echada así en la yerba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como yedra Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol, como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el frío de la oscura noche que se acerca Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca Enseñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor 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 Tengo Amor Amor Nagu Amor 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 Olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti. Como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, seis o tarde ya lo es. Para que nadie las viera me trataba de esconder. Cuando atendieron conmigo, castigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No, no, no importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. Y de pronto llega el viento, a tocar en mi balcón. El silencio sabe estrellas, las estrellas al reloj. El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver. Quizás solo sea un momento, un instante puede ser. No importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Me miras, yo me he cubierto en un rey azul. Devele con un rey azulめ using un rey azul. Yo me hice una promesa, ella me meto hiç le rápido en un rey azul. . Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como nos cesan por ti Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mis sueños como nos cesan por ti A neta internet versículo ¿Tú te gust rain o te gust думando por ti, le pade e cueca É nopeacular eso A neta internet se ola Esto a lo que trazem Tu te metes Tú te guste de manta Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de jambres Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, a la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Lo que te da Se evapora Y yo que sé ¿Cómo que va donde vive? Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer Que un día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va No me va a trastornar Un bus de grama viviente No me va a trastornar No me va a trastornar No me va a trastornar Y yo que sé Yo no soy detective, la paz fatal Mi chica de humo, chica de humo Y aunque sea donde va, donde vive Y tú lo amas, y siempre es igual Y aunque sea, yo no soy detective La paz fatal, chica de humo, chica de humo Y aunque sea que eres tú, siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal ¿Y quién crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal ¿Y quién crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal Ah, me tiende, me tantea Ah, se enciende, coquetea, se evapora Y aunque sea donde va, donde vi Todo está mal y siempre es igual Y aunque sea yo no soy de aquí La paz, papá, mi chica de lugo Mi chica de lugo Y aunque sea donde va, donde vi Todo está mal y siempre es igual Y aunque sea yo no soy de aquí La paz, papá, mi chica de lugo Mi chica de lugo La paz, papá, mi chica de lugo Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas Que no volverán El día que puedas Que no volverán Las cosas que ahora Pudiera olvidar El día que puedas Que yo te leía Los días felices Que no volverán Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Con la pena De no verte Quiero dormir Cansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir Durmiendo Soñando vivir Hasta que tú regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero vivir Durmiendo No quiero vivir Llorando Hasta que tú Comprendas Que yo sigo Enamorado Quiero dormir Cansado Para no pensar En ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Con la pena De no verte Quiero dormir Cansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor No me comprende Durmiendo Vivir Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú Regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero Prefiero vivir Durmiendo No quiero Vivir Llorando Hasta que tú Comprendas Que yo sigo Enamorado Durmiendo Vivir Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú Regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero Vivir Durmiendo Y te entregues Tienes Y te entregues Y te entregues No quiero A la vida Cuando v 요즘 Y te entregues Con la vida Y te entregues Y te entregues Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de enjambres Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, a la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé por qué va donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detectiva La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer Para hacer que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a transformar No me va a transformar Un bus de grama viviente No me va a transformar No me va a transformar Pero yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Pero yo que sé yo no soy detective La paz fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé yo no soy detective La paz fatal Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guapo Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guapo Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guapo Y siempre está todo mal Me tiende, me tantea Se enciende, coquetea, se evapora Y aunque se lo te va a dormir Todo está mal, y siempre es igual Y aunque se lo te va a dormir La paz y pata Mi chica de lujo Mi chica de lujo Y aunque se lo te va a dormir Todo está mal, y siempre es igual Y aunque se lo te va a dormir La paz y pata Mi chica de lujo Mi chica de lujo Mi chica de lujo Mi chica de lujo Gracias por ver el video.